En los Estados Unidos de América, hay un sector de la población que cree que la próxima vez que venga Jesús, vendrá a los Estados Unidos. En general, se cree que vendrá al Monte de los Olivos, en Jerusalén. Pero ahora los estadounidenses dicen, ¿por qué va a ir a Israel? Ese no es un buen lugar para ir. Vendrá a Estados Unidos. Así que me hicieron esta pregunta en una reunión multitudinaria. Sadguru, ¿qué piensas? ¿Jesús vendrá a Estados Unidos o a Jerusalén? Les dije, mira, la última vez vino a Jerusalén y dijo, ven y sígueme. Solo doce personas. Hoy lo celebras como un gran ser, pero solo doce personas lo siguieron. En eso, uno de ellos se enloqueció con él. ¿De acuerdo? Pero, si viene a Estados Unidos hoy, si dice, ven y sígueme, tú tienes un préstamo bancario, un préstamo estudiantil, un préstamo de vehículo, un préstamo hipotecario, un préstamo para la casa de vacaciones, estás hipotecado por 45 años. Si Jesús dice, ven y sígueme, no habrá nadie allí porque todos tienen que ir al banco. Así que te has enredado. De tal manera que incluso si suceden las cosas más significativas, no puedes cambiar la dirección de tu vida. ¿Hola? Si se te presentan las cosas más grandes, no puedes cambiar la dirección de tu vida. Esta es una vida de esclavo, ¿no es así? ¿Qué es esclavitud? No poder elegir. Eso es esclavitud, ¿no es así? Ahora, tú estás haciendo ese tipo de arreglos en tu vida. No puedes elegir. Estás atrapado en tus propios arreglos. Una araña teje una tela para atrapar otras cosas. Pero si eres ese tipo de araña, construyes una telaraña en la que tú estás atrapado, eres una araña estúpida, ¿no es así? Y la mayoría de los seres humanos están en esa condición. Si sucede algo significativo y vas por este camino, si sucediera algo realmente significativo por este camino, puedes ir por este camino. Tus arreglos no te atraparán. Esta es una vida inteligente. Si eres lo suficientemente inteligente, harás arreglos que te apoyen, no arreglos que te enreden. ¿No es así? ¡Gracias!